...de violencia doméstica, un sistema saturado y sin capacidad de atención oportuna. Este es el contenido exclusivo preparado por Meredith Racing, Mujeres Indefensas. Hogares que se convierten en una pesadilla luchando entre heridas emocionales y físicas. Siempre estuvo agresivo verbalmente y los golpes comenzaron a raíz de su ira. Fueron desde cachetadas, me agarraba por el cuello, me jalaba el cabello, me insultaba y en presencia de mi hijo todo esto ocurría. Esa ha sido la cruda realidad de quien llamaremos Amelia, protegiendo su identidad a razón del proceso legal contra su agresor, con quien vivió 11 años, los últimos 7 bajo la sombra del maltrato. Desde presentada su denuncia, ha transcurrido un año en un sistema en el que la gran cantidad de casos sobrepasa su capacidad de atención. Y fue justamente en esta sala y simplemente porque yo no había cocinado. Esta persona me insultó y me agarró por el cuello. Ese fue el primer episodio y yo sentía que yo tenía la culpa porque yo no había cocinado. ¿Qué daño en ti ese hombre? Daño mi integridad, daño mi autoestima. Yo estaba con la autoestima en el piso, me sentía una mujer que no iba a hacer nada en la vida. Las fallas y debilidades del sistema revictimizan a la mujer, es decir, en vez de aliviar su sufrimiento, lo agravan. Y muchas veces desalientan a las víctimas y la hacen abandonar los esfuerzos por romper el círculo de la violencia. Cuando yo llegué a las autoridades, sí me explicaron cómo era todo el proceso, paso por paso. Pero siento que en algún punto de ese proceso sentía que se estaba estancando y muchas veces traté y sentí que debía dejar eso atrás. Este delito constituye el 78% de todas las denuncias que ingresan al sistema. Entonces tenemos un sistema colapsado, con mínimos recursos. Las fallas y debilidades del sistema revictimizan a la mujer maltratada. La primera debilidad del sistema serían las casas de paz, porque es lo que a ellas les queda más cerca. Tienen que estar capacitados y en brindar una atención correcta. Y hemos notado que no brindan las atenciones de forma correcta. No saben diferenciar cuando existe un hecho de violencia en contra de la mujer y cuando es un hecho que sí les corresponde a ellos. La atención que se les da a las víctimas cuando acuden al Ministerio Público o a alguna de las fiscalías solicitando un apoyo o una orientación para presentar una denuncia. De algunos de los funcionarios el trato es muy frío y es muy hostil. ¿Cuesta llegar a obtener esa ayuda o es rápida? Tengo que esperar aproximadamente de cuatro a cinco meses para recibir la ayuda, atención psicológica y también la atención de todas las charlas. O sea, costó un poco, pero se está dando. Una vez que ellas colocan su denuncia, posteriormente a solicitud del fiscal, son remitidas al Departamento de Psicología para que nosotros le podamos brindar la atención. De enero a la fecha, el Ministerio Público registra 7.654 denuncias de violencia doméstica y más de 15.000 atenciones de esta índole por su unidad de atención a la víctima. Podemos también hacer el enlace con diferentes instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer para que ella y en muchos casos junto a sus hijos que han tenido que presenciar los hechos de agresión también puedan estar en un área más segura. El Ministerio de la Mujer cuenta con 16 centros de atención integral a nivel nacional, pero con un escaso número de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. ¿Diariamente cuántas pueden estar recibiendo aquí? Diariamente, unas 15 mujeres diarias, de 10 a 15, ¿verdad? Porque como tenemos un seguimiento de los casos, nosotros tenemos que darle seguimiento y al momento que le damos seguimiento, le sumamos eso al caso de los primeros ingresos que vienen. ¿Has tenido violencia psicológica? Sí, sí. ¿Puedes indicarme qué acciones se han dado? Te humilla, te cela, te ridiculiza, te descalifica. Nosotros consideramos que hay que fortalecer los centros en el cuanto al acompañamiento, el recurso humano, porque obviamente 40.000 denuncias que se estén dando en el Ministerio Público, todos los centros deben ser fortalecidos. Si una víctima no tiene hogar y se va donde un familiar, su victimario va a ir a donde ese familiar. O sea, que no hay manera de protegerla porque esa persona va a saber dónde va a estar ella. ¿Cuántas veces tuviste que venir o estar en tu casa con tu agresor aquí? Prácticamente como un mes. Pero esas medidas de protección muchas veces son de que la policía vaya y se asegure de que el ofensor no está teniendo una conducta de agresividad. Muchas veces sí lo desalojan. Entonces ellas llegan y nos dicen, me dieron una medida de protección que contempla una orden de alejamiento, pero estoy viviendo con él. Pero no le dictaminan al agresor que tiene que retirarse del hogar, no procede una orden de desalojo. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, nosotros allí en la unidad de protección a víctimas, como le mencioné, como contamos con un equipo interdisciplinario, la parte de asesoría legal también entra muy de lleno allí en ese punto para poder contar con números de teléfono, para tener una bolsa lista con ropa en caso de emergencia. Le hacemos mucho en mantener las medidas de protección cerca de ellas en caso tal que se presente una urgencia a las instancias correspondientes a las que pueden acudir, sea una subestación policial, la fiscalía más cercana. Evidentemente somos conscientes de que muchas veces ante este catálogo hay situaciones que son tan graves que no realmente pueden ser protegidas y en esos casos nosotros debemos acelerar la investigación para buscar los elementos, buscando una imputación y posteriormente una medida cautelar de detención preventiva, que es lo que en muchas ocasiones hace. A nivel nacional solo existen tres albergues para aquellas mujeres e hijos sobrevivientes de la violencia, cuando la ley 82 del 2013 indica que deben construirse mínimo uno por provincia. Aquí no hay albergues seguros, no tienen que publicitarse, no tienen que saber dónde está, tienen que simular que son otra cosa. Otra de las acciones pendientes desde hace más de 10 años es la implementación del brazalete electrónico, que sustituya a la ineficaz boleta de alejamiento y se encuentra estancado en mesas de técnica. Y esa protección es vital para ellas porque es una medida adicional a las que ya tienen para garantizar su seguridad. En este sentido es un compromiso del país y un compromiso de Estado hacer efectivas estas medidas de brazalete. Se está próximamente realizando un plan piloto para poder garantizar la efectividad de la medida. Si seguimos en el tema de que no hay presupuesto y que no entendemos realmente cuál es el papel del Ministerio de la Mujer, vamos a estar no solamente en la misma, sino que va a ser una estructura que se va a crear para posiciones que pueden ser para cumplir con promesas políticas. El silencio estimula el verdugo, que se ve reflejado en los femicidios por violencia doméstica en donde el agresor supera la vulnerable protección que se le ofrece a las mujeres. La violencia contra la mujer tiene miles de víctimas, cuyos casos no conocemos porque no llegan a las autoridades. Muchas solo las descubrimos cuando terminan asesinadas y ocupan los titulares de las notas policiales. Muchas buscaron ayuda, orientación y no la encontraron. No normalicen la violencia porque las mujeres no somos las que realmente tenemos la culpa de todo lo que nos sucede en cuanto a violencia doméstica. Yo creo que el primer paso es denunciar. Las tibias acciones del Estado y el incumplimiento de lo estipulado en la ley están marcando la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres que sufren violencia doméstica. Merediz Serracín, TVN Noticias. ¿Dónde puedes llamar cuando se dan escenarios de violencia doméstica? En caso de urgencia puedes llamar al 104 de la Policía Nacional o al 911 Sistema Único de Emergencias. Para consultas y orientación el 182 es línea de atención y capacitación sin costo y es confidencial del Ministerio de la Mujer. Y también tienes la sede central, el 506-0506 o 506-0501. Y para interponer tu denuncia puedes acercarte a la agencia del Ministerio Público más cercana. Tú puedes. Sigamos hablando de este tema y es que la mujer no solo atraviesa por violencia doméstica, también se han incrementado las denuncias por violencia de género y en ambas situaciones, menesteres de las autoridades es adoptar todas esas medidas que sean necesarias con el contexto del delito y de la víctima e informar oportunamente su quebrantamiento. Muchas veces el hombre incurre en la difusión no consentida de imágenes, grabaciones de contenido sexual de la víctima para chantajearla, obligarla a hacer o dejar de hacer, incluso a retirar la denuncia. Recuerde usted que cuando se otorga una medida de protección, se coloca dentro de esa resolución que si se incurren algunas de las prohibiciones que se plasman para el victimario, pues se incurren en un quebrantamiento. Pero solamente es posible arribar a esa conclusión si la víctima nos comunica qué ha ocurrido este quebrantamiento. Incluso se pueden reforzar las medidas de protección pidiendo, por ejemplo, a la Policía Nacional realice los operativos de visita para verificar si la víctima ha sido objeto de algún tipo de acercamiento, acoso o alguna otra conducta por parte del victimario.